Y vamos, 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 vamos funcionarios Y vamos, 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 vamos ya Es una chichada que te sigue cerca de todos lados Es una chichada que nunca te va a ocultar A vos te sigo, aunque no vas a ver, a vos te sigo, aunque no vas a parar Si no me importa, es que ya te sigo, porque te voy a dejar Y vamos, 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 vamos Y vamos, 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 vamos Es la luchada que te sigue siempre a todos lados Es la luchada que nunca te va a abandonar Es la voz que sigo, aunque no vas a ver, es la voz que sigo, aunque no vas a amar Y no me importa, es que ya te sigo, porque siempre te voy a dejar Y vamos, 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 vamos mucho a todos Y vamos, 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 vamos a matar Es la luchada que te sigue siempre a todos lados Es la luchada que nunca te va a abandonar Los dos, como vos, que son todos vigilantes En la tribuna no lo ven, caminos, no lo van a dar alentarte Dejan contigo voy a ver el campeón, primero son mi locura Debo los campos para que te acabe a vos, que tú a tuve una chuta No se oye que es el que no da acabe a los campos para que te acabe a los campos para que te acabe a los campos para que te acabe a todos Camacho, siempre con el controlador, vamos a ver al millonario, vamos a ver a mi campeón. Camacho, siempre con el controlador, vamos a ver al millonario, vamos a ver a mi campeón. Camacho, siempre con el controlador, vamos a ver al millonario, vamos a ver a mi campeón. ¡Gracias! 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 Vos, pero vos lo mirás por televisión, ¿qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de tu nombre? Y sí, señor, en la mano de tu viejo vamos a Capón. ¡Vos, pero vos lo mirás por televisión, ¿qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de tu nombre? ¡Vos, pero vos lo mirás por televisión, ¿qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de tu nombre? ¡Vos, pero vos lo mirás por televisión, ¿qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de tu nombre? ¡Vos, pero vos lo mirás por televisión, ¿qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de tu nombre? ¡Vos, pero vos lo mirás por televisión, ¿qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de tu nombre? ¡Vos, pero vos lo mirás por televisión, ¿qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de tu nombre? ¡Vos, pero vos lo mirás por televisión, ¿qué vas a hacer si vos no tenés los huevos de tu nombre? ¡Gracias! 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 Hay millonarios, siempre lo sigo De corazón, yo debo a verte Calentaré hasta la muerte Yo vuelvo a vos, ¿a dónde vas? Cada día yo te quiero más Vamos los niños, nunca más vuelvo Que se lo piden, yo voy a chile Vamos los niños, no se lo piden Para que se lo piden, yo voy a chile Porque mi niño sabe De la cabeza tomando brillo Yo vuelvo a vos, ¿a dónde vas? Mi corazón, yo debo a verte Calentaré hasta la muerte Yo vuelvo a vos, ¿a dónde vas? Cada día yo te quiero más Vamos los niños, nunca más vuelvo Que se lo piden, yo voy a chile Vamos los niños, no se lo piden Para que se lo piden Porque mi niño sabe De la cabeza tomando brillo Yo vuelvo a vos, ¿a dónde vas? ¡Vamos los niños, nunca más vuelvo! La cabeza tomando brillo ¡Vamos los niños, nunca más vuelvo! ¡Vamos los niños, nunca más vuelvo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos campeón! ¡Vamos! 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 Yo que sigo, vos sos mi chica, siempre te voy a bendar, yo soy un bañante de la Argentina. Abuelo, ponga más corazón, somos boleros, yo soy el campeón, 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 yo soy el campeón. Nós les mantengo a todos los mentes, a ver si nos detemos, los jugadores y la población, que nos gan Hans-Selhan, que acá y aquí, acá nos vamos a cenar. ¡Ponga más huevos! ¡Ponga más corazón! ¡Por lo que no tenemos! ¡Nosotros en la noche estamos todos! ¡Solo por esa camiseta! ¡Ponga más huevos! ¡Ponga más corazón! ¡Por qué no es mi vida! ¡No hay que salir campeón bajo los niños! ¡No me vayas a todos las que me vengan! ¡A ver si nos metes los jugadores la justiça! ¡Ponga menos qui en la noche estamos todos! ¡Ponga más huevos! 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 ¡Ponga más corazón! ¡Ponga más huevos! Toma más huevos, toma más corazón, porque estoy libre, hay que salir campeón, vamos a los niños, no le vayas a todos los niños. Toma más huevos, toma más corazón, porque estoy libre, hay que salir campeón, vamos a los niños, no le vayas a todos los niños. Toma más huevos, toma más corazón, porque estoy libre, hay que salir campeón, vamos a los niños, no le vayas a todos los niños, no le vayas a todos los niños. Toma más huevos, toma más huevos, vamos a los niños, no le vayas a todos los niños. Toma más huevos, toma más huevos, toma más huevos, vamos a los niños. Toma más huevos, toma más huevos, vamos a los niños, no le vayas a todos los niños. ¡Oye, querida! ¡Si la huelga queda! ¡Oye, querida! ¡Si la huelga queda! ¡Va a volver! 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 ¡ Tu gente es el que te va a letar Vamos, vamos, libertad Como abuelo con la acción Porque ya se puede ser campeón En la vuelta vamos a estar Con la bala mucho más En la banda nunca se va a anotar Peñones, 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 peñones A libero, a libero, a libero, a donde vas No importa que nadie te quiebra Tu gente es el que te va a letar Vamos, vamos, libertad Como abuelo con la acción Porque ya se puede ser campeón En la vuelta vamos a estar En la banda mucho más La banda nunca se va a anotar Peñones, 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 peñones A libero, a libero, a donde vas No importa que nadie se quiebra Tu gente es el que te va a letar Vamos, vamos, libertad Vamos, libertad Que ya se puede ser campeón Porque ya se puede ser campeón Y la buena va a faltar En la banda mucho más La banda nunca se va a anotar Que ya se puede ser campeón ¡Gracias! 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 Es la ciudad que te sigue siempre acordado Es la ciudad la que nunca te va a durar Los dos como boca son todos vigilantes Es la tribuna de los 90 minutos los van a dar alentarse Es la tribuna de los 90 minutos los van a dar alentarse Es la ciudad la que nunca te va a durar Los dos como boca son todos vigilantes Es la tribuna de los 90 minutos los van a dar alentarse La ciudad yo siempre voy el controlador Vamos a ver al millonario Vamos a ver al campeón Luchas, la que coca en todo café En el templo son los siete mares En la guerra que confocamos Todos los cristianos vivimos Todos los cristianos vivimos Y hoy se linda a todas partes Nadie lo puede entender Porque vos es la pasión Que se mueve en mi corazón Y con eso es el talento de la cultura No importa si ganar No importa si vender Con abuelo millonario Los siete se quedan en Con la noche a un tema La mentira se acabó Olvídate a mi vieja Porque eso fue un cabrón Votamos Siempre voy de otro lado La mentira se acabó La mentira se acabó Luchada La mentira se acabó Y la mentira se acabó Todos los cristianos vivimos Y el templo son los siete mares La mentira se acabó Y 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 la mentira se acabó Que ellos llengan bien, a todos se encuentran, siguen con un mar, y yo del cielo, no voy a llenar. Yo nací a chica, que siempre da, no puedo decir miedo, no voy a llenar. Yo nací a chica, que siempre da, no puedo decir miedo, no voy a llenar. Yo nací a chica, que siempre da, no voy a llenar. Yo nací a chica, que siempre da, no voy a llenar. Yo nací a chica, que siempre da, no voy a llenar. Yo nací a chica, que siempre da, no voy a llenar. A todos lados, a ti me lo voy a ver, porque no se vuelve nada más, porque no se vuelve nada más. A todos lados, a ti me lo voy a ver, porque no se vuelve nada más, porque no se vuelve nada más. Le doy alegría, alegría mi corazón, la copa libertadores en procesión, con Juan Pobre no puso que ni la asunción, porque no volvía, porque no es misión. Le doy alegría, alegría mi corazón, la copa libertadores en procesión, con Juan Pobre no puso que ni la asunción. Le doy alegría, alegría mi corazón, la copa libertadores en procesión, con Juan Pobre no puso que ni la asunción. La copa libertadores en procesión, con Juan Pobre no puso que ni la asunción, porque no volvía, porque no es misión. Le doy alegría, alegría mi corazón, la copa libertadores en procesión, con Juan Pobre no puso que ni la asunción. Le doy alegría, alegría mi corazón, la copa libertadores en procesión, con Juan Pobre no puso que ni la asunción. Le doy alegría, alegría mi corazón, con Juan Pobre no puso que ni la asunción. Le doy alegría, alegría mi corazón, la copa libertadores en procesión, con Juan Pobre no puso que ni la asunción. Le doy alegría mi corazón, la copa libertadores en procesión, con Juan Pobre no puso que ni la asunción. Le doy alegría, alegría mi corazón, la copa libertadores en procesión, con Juan Pobre no puso que ni la asunción. Y yo, padre de la guerra, para el que no hay, porque en la vaca, no te acabas. Y con la boca, y a la extranjera, vamos a quemar. Y como siempre, a los llevándoles sin parar. Todos, 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 todos. Venimos aguantando los trabajos para el cabón. Y la vecina de la guerra, y el mar del mar. Y la vecina de la guerra, y el mar del mar. Y en la vida, por esos colores, de la vaca, no te acabas. Y la vaca, no te acabas. Y el mar del mar. ... ¡En la vaca, no te acabas. Y la vaca, no te acabas. Y la vaca, no te acabas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!